Casi a la velocidad con la que este hombre abre una gaseosa para compartir con sus colegas, dos delincuentes aparecieron en el lugar para sustraer las pertenencias de todos los presentes en el encuentro. Uno de ellos está armado y amedrenta con la pistola para que le entreguen los celulares. Al apuro logran su cometido y huyen en una motocicleta, perdiéndose entre los conductores que circulaban en las calles Capitán Nájera y La 12, suroeste de Guayaquil. Nos sorprendieron aquí los delincuentes mientras estábamos en actividades laborales. Inicialmente llegó un vehículo un poco sospechoso al cual viendo las cámaras pudimos identificar que se hacían señas con los delincuentes. Luego el vehículo se retira y al minuto llega una persona primero en la moto y luego el asaltante. Frente a estos hechos delictivos, los ciudadanos piden acciones contundentes por parte de las autoridades. Primero pues que la policía pueda identificar tal vez a las personas que participaron del asalto y también pues que ellos puedan, digamos pues rondar un poco más el sector para que den mayor seguridad. De su lado la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, reiteró que la ordenanza que prohíbe la circulación de dos hombres en moto de 19 horas a 6 de la mañana sigue vigente. Esto es un control de todos los días y le explico por qué. Porque cuando se hace una norma, quienes la respetan son los inocentes, quienes no la respetan son los delincuentes. Entonces tienes que controlar a los delincuentes. Pero como los dueños de lo ajeno buscan cualquier horario y oportunidad para hacer de las suyas, se revisará la eficacia de la medida la próxima semana en una reunión. Tenemos nuestra reunión del COE y daremos a conocer a ustedes y al público los resultados de toda esta semana y de la semana anterior. Informó Adriana Peralta.